Este domingo con el enfrentamiento deportivo entre Cali y Nacional, la capital del Valle cerrará por segunda vez los establecimientos nocturnos de la ciudad. Una medida de seguridad con la que no están de acuerdo los propietarios de discotecas, bares, entre otros lugares que se ven afectados con la restricción a la venta de licor. Queremos decirle al señor alcalde que apoyamos todas las medidas que ha venido tomando, pero esta medida, especialmente la ley seca, como ha pasado en los últimos días cuando se toma, lo que perjudica a toda la ciudad y el dinamismo económico de Cali y toda la subregión del Valle del Cauca. Según la Asociación Hotelera y Turística del Valle del Cauca, este tipo de normas significa para los negocios de la región grandes pérdidas por los importantes acontecimientos que se celebrarán, como el Día del Padre y que presentan una oportunidad de pérdida de trabajo. Nosotros entendemos que esta medida perjudica de alguna manera a algunos participantes del gremio de la noche, del gremio del espectáculo, pero aquí también nosotros queremos ser claros en que esta administración ha apoyado y ha trabajado en conjunto con este gremio, facilitando, por ejemplo, una hora más de trabajo durante todas las noches del año. Para esta final deportiva continúan las mismas medidas de seguridad, donde se incluye el toque de queda para menores de edad y la prohibición de caravanas.